Momento desgarrador cuando el productor Raffi Pina, manejador de Dark Yankee, se entrega para cumplir una condena de casi cuatro años de prisión. No hay presiones. Yo le dije ahora para que se despidan de mí, pero dejamos mascarilla a ver si me pueden conseguir una mascarilla para que la familia se baje y nada, el proceso, estamos respetando el proceso, aquí estamos. En su cuenta de Instagram se despidió de sus seguidores y sus familiares, me despedí de mis seres queridos, no confíen en nadie que a la gente le molesta la felicidad ajena, voy camino a entregarme, punto.